Hola que tal gente de YouTube, somos aquí de un nuevo video para el canal y bueno el día de hoy tenemos un nuevo video que como pueden ver en el título vamos a hablar sobre Animalia 2022 y se van a preguntar si son nuevos en el canal o si están llegando al video porque pensaron que iba a mostrar videos de la exposición de Animalia 2022 pues no, no es así, les voy a decir más o menos las fechas, como entrar donde va a estar el lugar y que va a haber en el lugar, porque aunque no lo crean a pesar de que ya creo que van por la quinta edición los las personas que hacen Animalia, hay muchas muchas personas que todavía no saben bien que existe, que donde es, que donde cuesta y que hay dentro de la exposición, y bueno siempre hay dos fechas en el año, siempre está la fecha como de verano por así decirlo, otoño más o menos y está la fecha de diciembre este año va a haber en el 28 y el 29 de mayo, va a haber Animalia 2022 en el centro de convenciones Tlatelolco y también va a haber una edición en diciembre así que si van y son la primera vez que visitan y quieren comprarse algo pero todavía no tienen dinero, o si quieren esperar les recomiendo también que puedan esperar a diciembre porque va a haber igual otra convención de Animalia, como les comentaba va a ser el 28 y 29 de mayo que viene siendo sábado y domingo y la entrada tiene un costo de 20 pesos que es más que nada cooperación, aquí voy a que no es un evento gratuito y que puedas entrar sin problema, pero esos 20 pesos es más que nada una cooperativa que das para ayudar a solventar todos los gastos, porque realmente no te cobran una entrada de 100 pesos o 200 pesos, últimamente han implementado una nueva entrada que es la entrada VIP, que creo que la debes comprar en línea y te da algunos beneficios extras, como creo que puedes entrar primero si no me equivoco y varias cositas de ese Steam, igual si fueron en algún momento de pandemia y no les gustó tanto lo más seguro es que haya sido por el momento de pandemia, que yo estuve leyendo y justamente vi que tenían un cierto tipo de límite para personas y aparte tenías que entrar tú por rondas, por ejemplo yo quiero entrar a Animalia y por ejemplo me toca el sábado 28 y tengo que escoger un horario, entonces escogías de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, por ejemplo, y ya literal te tenías que ir y el otro grupo entraba de 2 de la tarde a 3 de la tarde y así también las personas menores de edad no podían pasar, en diciembre ya pudieron pasar los menores de edad, pero con firmas de sus padres o de sus tutores en este caso yo creo que, no digo, no lo he anunciado como tal, entonces yo creo que no va a haber ningún tipo de normativa, entonces vamos a poder entrar todos sin ningún problema y que se pueden encontrar en Animalia bueno pues, tengo varios videos relacionados hablando en Animalia visitando Animalia y grabándoles lo que hay en Animalia pero si quieren darse un breve resumen lo que van a encontrar van a ser exposiciones de personas que literalmente van a tener unos minutos en el centro del escenario de Animalia donde van a poder platicar sobre temas importantes del hobby como podría ser el manejo de serpientes exóticas el por qué tenemos que empezar a cuidar selvas donde llegan a vivir un buen de especies exóticas que solamente se dan en nuestro país o también, también pueden haber exponencias que literalmente puedan ser por qué tener un hurón de mascota por qué tener un gecko de mascota por qué tener un ave de mascota eso es del lado de las exponencias también hay alimentos por si tienen hambre o por si les llega a dar hambre también se puede dar un antojito por ahí pero sin embargo y por la mayoría de personas vamos es por los animales si no me equivoco hay aproximadamente más de 30 expositores en Animalia donde van a poder encontrar desde una simple ramita o una simple serpiente hasta van a poder encontrar el insecto más exótico que te imagines o el pitón más exótica que te imagines o incluso un reptil una tortuga o un gecko más exótico que te imagines es decir literalmente lo que más creas que pueda haber también van a poder encontrar un montón de accesorios alimento vivo pescados también va a haber obviamente accesorios para la manutención de los reptiles y también va a haber terrarios que eso también es muy importante porque muchas personas me ha tocado ver y he conocido yo de primera persona que hay muchas personas que llegan ahí a comprar su primer animal su primer reptil su primer gecko su primer tortuga o incluso su primer pez beta y simplemente ahí puedes encontrar de todo tal cual desde el alimento vivo para tu gecko el gecko la pecera de tu gecko o el terror de tu gecko la luz el fuente de calor literalmente su escondite sus bebederos su calcio todo completamente todo lo vas a poder encontrar ahí y la verdad te recomiendo mucho que tal vez ok los precios no a veces no son los más accesibles que digamos pero son exactamente los mismos que la página normalmente manejaría incluso con un plus hay una página que yo se los he mencionado a veces que yo he comprado con ellos que se llama RT Reptiles de hecho es una de las ponencias más grandes de toda animalia por el tamaño del stand que llegan a tener y por ejemplo en mi caso que yo soy desde Cancún cuando yo he pedido me toca pagar un envío de aproximadamente 250, 500 pesos de envío y una vez cuando voy a la Ciudad de México y se encuentra la tienda ahí físicamente puedo comprar las cosas y tenerlas literalmente de una vez no tengo que ni esperar tiempo ni pasar cosas nada simplemente comprarlos ahí y no pago absolutamente nada de envío y pago exactamente el mismo precio que me hubiera costado sin el envío y esto pasa igual con los animales al igual que hay muchas muchas, muchas páginas que muchas personas no conocemos de hecho yo ahí me ha tocado literalmente vivir la experiencia de que no conozco absolutamente muchas tiendas más que tres si no me equivoco y hay un buen de personas que se dedican a reproducción de reptiles a vender reptiles y todo eso también es muy importante recordarles que esta no es una exposición ilegal es completamente legal de hecho tiene todos los permisos del gobierno para poder hacerse este tipo de exposiciones de animales como les comento se llama Animalia no porque sea una exposición de reptiles en especial es lo que más abunda por lo general pero puedes encontrar igual erizos chinchillas sugar gliders y todo ese tipo de animales de hecho dato curioso si a ustedes les gustan los erizos los conejos y todo eso la última vez que yo fui a Animalia literalmente me acuerdo que vendían un paquete de erizo literalmente como un kit de inicio para tener tu primer erizo que era la jabolita la serrín el alimento el erizo y todo eso por un precio bastante accesible igual si ustedes están viendo esto y tienen cuyos tienen conejos o tienen hamsters y todo van igual a una marca que se llama cavia productores que de hecho ya también he hablado de ella en un pasado que vende absolutamente todo para sus animales tiene enos especiales para ellos desde manzana con flores y todo eso alimentación juguetes premios la verdad es que me sorprende bastante la variedad que llega a haber de cierto tipo de animales igual si tienen pájaros o si tienen aves si tienen ninfas como en mi caso va a una marca que se llama pepe stoys o bueno no necesariamente esa hay muchísimas más que se dedican a hacer juguetes para aves y tienen completamente todo para poder jugar cuantos aves incluso puedes llegar a pedirles en mi caso por ejemplo he hablado con pepe stoys y tienen las perchas las perchas que les pones a tus loros o a tus ninfas y así venden específicamente para la especie que te guste y si no si no la tienen en ese momento las puedes mandar a tu hacer a tus medidas y a tu gusto entonces en conclusión es un buen evento para pasar un buen fin de semana en familia porque claramente es un ambiente completamente familiar y también promueven lo más importante que en mi caso yo se los puedo recomendar a ustedes es la tenencia legal de las reptiles ¿por qué? porque hay muchos reptiles que literalmente tristemente se depraban en México por ejemplo los abronias si no saben que es una abronia lo voy a estar poniendo aquí una fotito esas abronias se llegan a dar aquí en México y muchas personas los llegan a vender muy muy baratos porque los depraban ¿qué significa depradar? que literalmente van al hábitat natural de esa especie los sustraen literalmente los sacan de su hábitat natural y los ponen en venta para que una persona los compre esto obviamente es malo entonces salir a este tipo de eventos es lo mejor que podemos hacer porque ahí hay puro animal con exactamente todos los permisos legales para tenerlos entonces ahí es el mejor lugar para adquirir un animal si te estás buscando alguno o una tortuga en específico aquí vas a tener todo 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 para que todo sea exclusivamente legal y bueno perdón por este video tan corto la verdad no me imaginaba que fuera a ser tan corto pero más que nada era un video mostrándoles y avisándoles del próximo evento de Animalia porque hay muchas personas que me preguntan ¿cuándo es el próximo? ¿si tienes información de otro? ¿o qué es? entonces para que no haya más dudas aquí está toda la información gracias por el video bye